Bueno, doctor, vine a hablarlo porque hace bastante tiempo que estoy preocupado por el tema de la circulación precoz. He pasado por una serie de médicos. Yo siempre he sido consecuente con la idea de ir a un médico porque pensaba que iba a solucionar todo. Pero yo estoy hace más de un año con el tratamiento, con el paso de una cosa a la otra. Empecé con antidepresivos, después me recetaron hasta Viagra y mire, yo tengo 40 años, no necesito Viagra. Bueno, como una gente dice que pasando una edad, bueno, yo creo que no es necesario mi caso, pero no lo he presentado. Está muy bien lo que dices, está muy bien lo que dices. Primero te quiero decir una cosa. Los médicos en general no estudian la sexualidad en la facultad de medicina. Los urólogos, que son los que atienden este tipo de problemas, no tienen una preparación verdadera en sexología. Acudir al médico no fue una idea buena para vos, no fue una idea inteligente. El médico no tiene nada para darte, salvo estas dos cosas que vos acabas de mencionar. Antidepresivos, que son remedios químicos, que te obligan a ir cada vez que necesitas usarlos a la farmacia, a gastar dinero en el mostrador de la farmacia. Y que además cambian tu química cerebral, porque rehusan, refritan la serotonina. Son recaptadores de serotonina. Y el Viagra es directamente una animalada. Darlo es una barbaridad. Darlo a tu edad y para la eyaculación precoz está contraindicado. Porque el Viagra aumenta la erección, aumenta la sensibilidad y aumenta la eyaculación precoz. No fue una buena idea ir a los médicos para eso. Lo que pasa es que yo fui un poco asesorado por algunos amigos. Hay cosas que siempre decían, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo, porque la verdad es que ya no sé qué hacer, doctor. Y ahora lo último, que me piden de que me ponga una inyección, que no me acuerdo bien de lo que se trata. Hasta hoy quieren operar. No, amigo, no te dejes operar ni te dejes poner ningún tipo de inyección en el pene. La operación, el sacar el prepucio para la eyaculación precoz, nunca da ningún tipo de resultado. No la hagas para nada. Y menos no te dejes pinchar en esa zona tan especial. No hagas eso porque no te va a servir para nada. ¿Qué otra cosa te recomendaran? El ejercicio de contener los músculos. El ejercicio de Kegel, los trabajos de Kegel. El ejercicio de Kegel, sí, eso me dijo el doctor hace dos semanas. Que me dijo que hacía todo eso y yo digo, no, no puede ser. Eso es una patraña, eso es un engaño. Es una especie de fantasma que hay en internet, un robo, un asalto de gente que vende e-bus enseñando esos ejercicios de Kegel, que no sirven para nada. Kegel era ginecólogo, era médico de mujeres. Diseñó esos ejercicios para la gente que tenía mucha necesidad de orinar y son totalmente contraproducentes, no tienen nada que ver con el sexo. Y además te ponen tenso, te ayudan a estar más tenso, te ayudan a estar más rígido y apresurando la ejaculación precoz. Bueno, doctor, pero se supone que los doctores saben, por eso yo siempre estuve metido bajo la orden del médico que me dijo hacer esto, hacer otro, pero pasa que como le digo, hace un año que ya no sé qué hacer y tiene curación, puedo hacer algo encima. Sí, tiene curación pero tenés que olvidarte de los médicos. Tenés que terminar con esa idea de que el médico es el que te va a ayudar. La ejaculación precoz no es una enfermedad, no medicalices la ejaculación precoz. Y sí tiene un fin, sí tiene una terminación, sí tiene una curación, una sanación, que es el ejercicio tántrico del pranayama. La masturbación tántrica, el ejercicio del pranayama que yo te voy a enseñar, es un ejercicio muy simple, muy sencillo, que hace 5.000 años que lo vienen enseñando, hace 5.000 años que en los Himalayas lo inventaron los yoguis, los maestros santos de la India y hoy día los podemos aprender nosotros acá, los podés aprender charlando conmigo, los podés aprender incluso a través del mail o internet y vas a ver cómo te vas a curar, qué bien hiciste en abandonar a los médicos y venir a consultar al maestro. Y también todos aquellos que tienen ese problema, eso es lo que tienen que hacer. Gracias doctor. Gracias.